cómo están chicos y chicas hoy quiero mostrarles algo interesante que está sucediendo en one ecosystem básicamente en nuestra cadena de bloques pública que está en polígono vamos con los datos como pueden ver este es nuestro proyecto esta es nuestra página principal y aquí está toda la información que necesitas saber para aquellos que quieran entrar a este proyecto ok vamos a entrar entonces a one ecosystem como pueden ver esta es nuestra página web aquí está nuestra cartera y si yo quiero ver mis transacciones aquí las puedo ver en esta esquina está el hash que me lleva automáticamente una vez que lo copio a polygonscam.com desde allí pueden entrar y ver nuestro token aquí está nuestro contrato inteligente lo puedes copiar y puedes buscar los datos en este momento hemos llegado a la cifra de 650 mil holders quiere decir que hay 650 mil direcciones que retienen la moneda en una cartera en un adres y esto es lo que quiero hablar con ustedes hoy vamos a polygon scan donde están las estadísticas de muchos proyectos y quiero que observen algo vamos a este proyecto que se llama sencripto aquí están las direcciones que ellos tienen 74 mil 904 direcciones quiere decir que sólo tienen esta cantidad de holders pero observen el supply la cantidad que tiene y he ido a google para que google nos diga cuánto es la suma en español y allí va 41 billones 74 mil 572 millones 6 mil 184 punto 42 ok y dicen que nosotros tenemos muchos toques o es nosotros no tenemos casi nada sólo 250 mil millones de o es y usted vieron este proyecto tiene una barbaridad ahora vamos otra vez a la estadística y vayamos a you es de ti que viene siendo el proyecto de tether uno de los tantos porque tether está repartido en muchas cadenas de bloques observemos el token yo es de ti y vamos a observar que nos dice según la información de su blog chain y su contrato inteligente nos dicen que hay una cifra de un millón 668 mil 769 holders quiere decir que existen personas en el mundo que tienen registrados bajo esta cadena de bloques su dinero en you edit y almacenado y la cantidad de dinero que hay en este momento vamos a decir a google que no las lea 632 millones 491 mil 630 punto 33 ok esa es la cifra que hoy día está en you edit y dentro de ese contrato inteligente y arriba de 1.6 millones de holders o personas que mantienen en una wallet el dinero reservado y aguantado no lo mueven de allí y eso está pasando porque hay indecisión en el mercado y a pesar de que bitcoin hoy está en 26 mil 346 según me dice la gráfica pues las personas tienen pánico en este momento piensan que el mercado se puede ir a las profundidades los 25 mil y eso puede pasar no me extrañaría que esas cosas sucedan entonces qué pasa con one ecosystem pues hemos llegado a la cifra de 650 mil holder y esto es una buena noticia el proceso ha sido bastante lento en estas últimas semanas tenemos arriba de 761 mil 593 transacciones realizadas de las cuales 650 holders y un poco más tienen la moneda aguantada como nuestro one todavía no se puede intercambiar esto va a hacer que las cosas se pongan interesantes porque a medida que vaya pasando el tiempo nuestra cadena de bloques se va a ir fortaleciendo van a seguir entrando más personas puede ser que lleguemos a los 700 dios primero de aquí a el 18 de agosto que es cuando se cierra esta primera etapa si no has hecho el salto a poligon te vas a quedar atrapado en capa 1 de ethereum quiere decir que no vas a poder salir de allí hasta que la compañía de los nuevos términos y condiciones si tú quieres esperar eso allá tú si todavía no has hecho el salto a poligon es hora de que lo hagas todavía tienes arriba de unos 50 días aproximadamente no dejes esto para después hazlo ya porque a medida que se va acercando a la fecha del 18 de agosto las personas se van a empezar a poner un poco más ansiosas y se va a crear un cuello de botella de tal forma que esto se va a dilatar y se va a atrasar y se pueden complicar las cosas una vez que hayas hecho el salto a poligon pues ya vas a estar tranquilo ya vas a tener sus monedas en capa 2 donde esta blockchain opera alrededor de 65 mil transacciones por segundo es sumamente poderosa la capacidad que tiene esta cadena de bloques utiliza todo lo que la tecnología de plasma de ethereum y eso permite alcanzar esos niveles de velocidad entonces es una decisión tuya en particular se hace el salto o no recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada lo que está sucediendo en el mundo de la criptografía en el mundo de la tecnología y muy pronto también el mundo del misterio sigamos con más una vez que la compañía ya cierre el 18 de agosto toda la primera etapa entonces ya veremos qué pasa y que nos pueden decir al respecto de hacia dónde vamos con nuestra cadena de bloques ya con esto creo que sería mucho más fácil que la compañía nos diera un norte un roadmap hacia dónde va la blockchain en poligon bueno chicos y chicas de momento esta es la información que yo quería darles hoy espero la estén pasando muy bien y será que nos vemos en un próximo vídeo programa muchas gracias por tu atención que nos vemos en el próximo vídeo y Gracias por ver el video.